MC Chucky, DJ Ty, el brujo humano de santo, hey, Iván Lee Quisiera azotar contigo toda la noche, mami, bailotear hasta el camano está en el party Quiero besarte, quiero tocarte, quiero hacerte mía Hoy tu eres pa' mi y no soy pa' ti, muévete sexy, ya soy slow baby Hagamos locuras, vámonos pa' oscuras, que la disco te va a dar tortura Hace tiempo que te traigo una premaníaca, esta noche voy a casarte y no te rescapas El instinto traigo suelto y no soy más flaca, no más de ver lo que en el pátalo se te marca Bailando siempre se hace la dea, se pandea, aunque la blanca californiana tiene la batea Yo sé que quiere con su mirada y ella me caldea, sin censura vamos a ser los mames aunque nos vean No lo pienses más, ya estamos encendidos, quiero que tu cuerpo se repegue al mío Los dos lo deseamos, ya estamos mojados, quiero que aquelito pruebe de lo mío Quisiera azotar contigo toda la noche, mami, bailotear hasta el camano está en el party Quiero besarte, quiero tocarte, quiero hacerte mía Hoy tú eres pa' mí y no soy pa' ti, muévete sexy y hazlo, baby Hagamos locuras, vámonos pa' oscuras, que la disco te va a dar tortura En un lugar oscuro en la disco va a torturarte Toda la noche hasta que amanezca pa' complacerte Quiero chuparte, lavarte, morderte, darte fuerte Parte por parte de tu cuerpo yo voy a comerte Yo sé muy bien lo que tu cuerpo necesita y pide, tú decide cómo quieres que yo te castigue Dime si lo quieres seco, si quieres que lo exalime Deja que lumbrique lo que tienes ahí en medio pa' que no te oí Yo sé que dentro llevas escondida una monstra Apenas te rozo y te relichas como otra Suave en el oído me dice que yo la pique el camasutra Y se le testar que toda mi letra Quisiera azotar contigo toda la noche, mami, bailotear hasta el camano está en el party Quiero besarte, quiero tocarte, quiero hacerte mía Hoy tú eres pa' mí y no soy pa' ti Mueveme en el sexy y hazlo baby Hagamos locuras, vámonos pa' oscuras Que en la disco te va a dar tortura Hey yo, MC Chucky, el que las activa Oye, DJ Ty, The Crew Productions El imperio musical Sigo demostrando que yo soy el que controla el energo Yo, Barrio Funky, la conspiración de uno Ok, pa' que sepas Junio Yo, yo, yo